En la casita de mi abuela nací en 1991, 24 de noviembre. La verdad, tengo tres hermanas, somos seis, tres hombres y tres mujeres. ¿Cómo viste mamá y papá? Distintos padres. Soy el más pequeño, entonces ya no viven aquí, soy el único que vive en Portobelo. Sacando siempre uno de tantos hermanos, siempre va a tener a alguien más cercano, que tiene más confianza, que es mi hermana la segunda. Va la experiencia que uno tiene en la vida. Entonces, como mi experiencia fue distinta a la de ellos, la de ellos fue mis hermanas desde pequeñas, te dieron un bebé, entonces tuvieron su esposo, se fueron a la ciudad, fue una vida más rutinaria de trabajo, de casa, de familia. Y la verdad, yo desde los 19 ya comencé a trabajar de café marino, estar con gente distinta al pueblo, distinta a Portobelo, siempre íbamos para la ciudad, para el Pacífico, haciendo diferentes cosas de trabajo. No es que estoy especializado en un trabajo, entonces siempre hago, aprendo cosas diferentes. Ellos no están específicos para trabajar algo. Por ahora estoy comenzando con mi proyecto, que es un proyecto que estoy comenzando como renovación, cosas de turista, para actividades en Portobelo. Es que no hay también lo que es un centro de información. Cada uno es feliz a su manera, hay unos que son felices porque se pierden el dinero todos los días, hay unos que son felices si tienen una chica todos los días, o si tienen lo que ellos siempre quieren, pero a veces no se puede tener todo lo que uno quiere. No, por ahora mi sueño es tener una casa para mí propia, un terreno y hacer coger mi mochila y conocer el mundo. ¿Europa? Ah, como imagino, un país súper avanzado, la gente un poco más acelerada, que quizás no me acostumbraría a una forma de vivir para mí, lo tomaría como una forma de vida, de vacaciones y de paseo. Aquí tenemos muchas cosas lindas, por eso que no puedo decir cómo comparar. Francia es Francia, tengo cosas lindas, pero mi caribe es lo mejor. Mi vida normal aquí es siempre hacer amigos. Mientras más conoces, más aprendes. Si veo que todo el mundo está estresado, me estreso yo porque se pasa, la energía se pasa. Cuando yo estoy estresado, yo busco una persona que me recargue, que me dé paciencia, porque para eso estamos cada persona, es para ayudarnos unos a los otros. Porque hay receptor y transmitter, ¿entiendes? Y a veces, aunque yo sea transmitor, que puedo siempre transmitir tranquilidad a la gente, alegría, siempre va a llegar un momento que me lleno, entonces me va a caer una represaria. Y siempre las cosas vienen a uno, entonces cuando vienen, ya yo lo sé que necesito descargar sobre ello. Me hacen las preguntas, no sé qué, con la conversación, ahí viene todo, el desahogo. Hay personas que a veces llora de la empresa a personas sin saber tener, y todo eso son cosas que van a ir fluyendo. A plus, double plus.